Hey Sweetie, Rich Vision Ya me llegó el rumor que tú te encuentras sola Y que te quieres alejar de él Yo te quiero mojar como mojan las olas Para así recorrer toda tu piel Dame una llamada y yo le llego Es que tú estás tan hermoso y no me lo creo Solo quería decirte que Hello, me gusta todo hasta tu pelo A tu cama le tengo celos Hey, tu boca sabe a caramelo, a caramelo, melo Hello, me gusta todo hasta tu pelo A tu cama le tengo celos Hey, tu boca sabe a caramelo, a caramelo, melo Tu cuerpo es perfecto y más cuando te lo conecto Disculpame si sueno directo Pero estoy muriendo por hacértelo Hey, si quieres lo hacemos en el carro, en motel, en tu apartamento No importa el lugar, lo que importa es que disfrutemos el momento Si te atreves yo corro el asiento Uy, dale que me tienes sediento Quédate otra noche que me tienes mal Deja que se enteren, eso me da igual Y es que quiero devolarte como un animal Hey, aunque no sea lo oficial No sé tú, pero yo me siento medio envuelto Pensando en las cosas que podríamos hacer Desde hoy es como ver agua en el desierto Un espejismo que nunca quiero perder Solo llama, si quieres que yo llegue rápido a tu cama No, dirás que tú me amas Pero al menos ninguno va a quedar con las ganas Si tú te decides y me dices que yo llegue, llegaré Lo que tú a mí me pidas yo te lo daré Entretenido mientras conecto tus lunares Yeah, 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 yeah Hello, me encanta todo hasta tu pelo A tu cama le tengo celos Hey, tu boca sabe a caramelo, a caramelo, melo Hello, me gusta todo hasta tu pelo A tu cama le tengo celos Hey, tu boca sabe a caramelo, a caramelo, melo Un gusto verte y saber que él no era lo que estabas buscando Porque yo sigo aquí para ponerte a viajar Sin tener que salir de tu cuarto Pégate más a mí que, hey Si eres tú me dejo dominar No hagas caso al que en la calle quiera ponernos en mal Inténtalo por si quieres saber lo que es ganar Para no quitarte de mí me tatúo tu inicial Y si pides voy de inmediato No necesito un contrato Porque las ganas de ti no se me van en ningún rato Yeah, no estoy en esa pero por ti los mato Te provocará comerte si fueras tú en mis zapatos Hey, yeah, hello Me gusta todo hasta tu pelo A tu cama le tengo celos Tu boca sabe a caramelo A caramelo, melo Hello Me gusta todo hasta tu pelo A tu cama le tengo celos Hey, tu boca sabe a caramelo A caramelo, melo Rich Vision Ma Mu Destroy Ey, sweetie Junior Mejía Emmer Music Ay Andro Skrr Rich Vision Visión Millonaria Yeah Emmer Music Amar Blue See Amar Blue M Gracias por ver el video.